Y ahora vamos a llegar a Hohen Solenplatz Estamos en unos 20 segundos, vale un poco para tomar un break y hablar con mi esposita Ahora, este barrio es muy bonito, ese es como les digo, Spabbing West Este barrio está casi en el norte de Munich, como para arriba El tiempo está favorable, es muy bonito pasear Como siempre con la bicicleta hay que tener cuidado con el tronco que está atrás o con el tronco que está atrás tuyo Bueno, me parece ciclovía, no sé, no ciclovía Como ven hay un montón de gente Pero, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir de frente, vamos a bordear el marcado asiático que está acá a la derecha Y, pasando eso, tenemos una tundecita Empieza Y acá vamos a hablar a la derecha Y, se puede ver la iglesia ahí Una iglesia se puede ver ahí Y ahora, después de irnos por acá, vamos a hablar a la izquierda Y, ya vamos a ir a la casa de la Quina y Cristo No me parece nada, ya Se ve en el colegio acá, me parece Es un barrio muy, muy bonito Y, bien tranquilo también No veo gente ya fuera del sky O, gente típica Gente tomando, ¿no? O aglomeraciones de este tipo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Se puede decir A lo mejor, ¿no? Se puede decir Por el movimiento se va hacia la derecha la cámara Y ahora Ahí vamos